No te miraba Con los ojos de un amigo más Yo no pensaba que el amor nos podría separar Pero ya no sé qué hacer si tú quieres ser algo más que un amigo Si tú lo ves así, no puedo seguir, no puedo vivir Con vencerte No necesito tu amor No estás en mi corazón Que yo no quiero perder tu amistad Con vencerte No necesito tu amor No estás en mi corazón Diré yo que yo no quiero perder tu amistad Cuando me llamas tú las noches no quiero contestar Porque me has dicho tantas cosas y no te aguanto más Pero ya no sé qué hacer si tú quieres ser algo más que un amigo Si tú lo ves así, no puedo seguir, no puedo vivir Con vencerte Diré yo no necesito tu amor Diré yo no estás en mi corazón Diré yo que yo no quiero perder tu amistad Con vencerte Diré yo no necesito tu amor Diré yo no estás en mi corazón Diré yo que yo no quiero perder tu amistad Pero ya no sé qué hacer si tú quieres ser algo más que un amigo Si tú lo ves así, no puedo seguir, no puedo vivir Con vencerte Con vencerte No necesito tu amor Diré yo no estás en mi corazón Diré yo que yo no quiero perder tu amistad Con vencerte No necesito tu amor Diré yo no estás en mi corazón Diré yo que yo no quiero perder tu amistad ¡Gracias por ver! ¡Gracias!